Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas acá a la agenda de TVCO de este fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende del momento que estén mirando esta maravillosa agenda de TVCO, vamos a ofrecerle todo lo que tiene que ver con ocio, lo que tiene que ver con cultura, con deportes y con mucho entretenimiento. Y sobre todo, con arte. Este viernes 26 en el cine Gran Pampa está una película argentina, ¿no? De la película esta de Adrián Suárez, que sigue en cartelera, 30 noches con mi ex. Viernes, sábado y domingo a las 21.30 horas, no te la pierdas. La psiquiatría moderna tiende cada vez más a la externación. Ni dos horas me la llevo a vivir a mi casa, mucho menos un mes. Que se venga a vivir conmigo, que soy su ex marido. Son 30 días. ¿Puntúa? ¿Cómo? Sí, cuando habla. ¿Puntúa? ¿Te molesta mucho si te pido que me des un abrazo? No es por ser intensa, ¿eh? Pero hace tres o cuatro años que no te veo a propósito. ¿Cómo envejeciste? Vos me dijiste que aunque estén separados, seguimos siendo una familia. Y quiero agradecer a ustedes por todo el esfuerzo que van a hacer estos 40 días. 30 días. ¿Y esta semana? ¡Bravo! Gold Super, Super Hero. Esta película que es apta para mayores de 13 años de aventuras y de animación. Se trata del ejército de la cinta roja del pasado de Goku, que ha regresado con dos nuevos androides para desafiarlo a él y a sus amigos. El viernes y el domingo a las 16.30 horas y el sábado a las 16.30 horas. Bueno, continuando o siguiendo, como le quieran decir, con esta agenda cultural, me presento. Mi nombre es Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arrubia y Rojas. Y ahora vamos a estar hablando del cine Teatro Pico, donde hay otra increíble película que se llama Un Crimen Argentino. Se trata de un drama y ya te digo, pues ya te digo que está el viernes a las 18.30 horas y 21.30 horas. Mientras que el domingo la única función será a las 21.30 horas. Afincado en la ciudad de Rosario. El truco se amide. Simplemente desapareció. ¿A dónde está? El teniente de Colón de Ríos espera que esto se resuelva rápido y definitivamente. Así pasamos Navidad todo tranquilo. Los negativos son del fotógrafo, ¿no? ¿Qué? ¡La puta madre! ¿Qué quieren esas fotos? Mariano Márquez es el tipo que estaba con Samy de esa noche. Lo tiene querido. Y estén muy atentos, estén todos muy atentos al Instagram. Al Instagram que es arroba... TVQ la tele de Pico. Así es, porque se van a estar realizando sorteos para las entradas del cine Teatro Pico y del cine Gran Pampa. Estén atentos, estén atentas. Todas las personas que estén interesadas en ir al cine, entren al Instagram TVQ la tele de Pico y van a estar participando por el sorteo de las entradas. Muy bien. Así es. Y seguimos, seguimos con las propuestas para este viernes. En el Centro Cultural El Alero, Melodías Itinerantes presenta a los nonos multiverso, quienes vienen de Córdoba, con sus canciones de puertos y caminos. Y también a Carla Benavente, quien interpretando a Coquita Blanes nos invita a bailar unos tangos y milongas a partir de las 21 horas. La contribución al sobre. Volvemos, por decir que seguimos en el Desvelo Bar, este día viernes, o sea, en breves horas, así también, o hoy, o cuando lo estás viendo. Dice, el piquense Nico Reynone se va a presentar en el Desvelo y hay tanta expectativa por escuchar sus canciones que se agotaron las entradas para el día viernes. Esta vez tiene formato solista para ofrecernos temas de su último disco, Ríos de Neón, y algunos ya clásicos de Grito Pampeano en el Patio de la Luna. Doble función entonces y a apurarse porque quedan solo para el día sábado. A apurarse para estar en el Desvelo. Ahora, ahora yo estoy inspirada, estoy inspirada por las raíces, las raíces de nuestro querido país, estoy inspirada por la cantidad de artistas que tiene esta tierra, ¿sabes dónde? ¿Dónde, Amanda? En la Cantina del Pela. Ah, pero por supuesto. Arranca el fin de la Cantina con lo mejor del folclore, lo mejor. Y aparte, el folclore itinerante del país, que se presenta en la Rebol y Farinia, Santana Folclore. Abriendo paso al recuerdo, queriendo ordenar mis pensamientos... Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en los tradores, ha nacido para el grito... Espérate tantito, que tengo que darle una buena noticia a Amanda. Amanda. ¿Qué? Este, este sábado, está abriendo, digo, el viernes, perdón, no, se me confunden los días. Está abriendo Déjà Vu. Déjà Vu, sí, es una nueva propuesta para la noche piquense, que nos ofrece los ambientes de una década de las décadas de los 70, 80 y 90. Para su noche de estreno, presentan a Huff, violero virtuoso de potente voz, que conoce muy bien quienes tienen encima unas cuantas décadas. La dirección, calle 24 y ruta 1. Sí, yo cuando me saco todo mi atuendo, estoy yendo para Car Store, para, miren, observen, qué buenos diseños, espectaculares, para estar en el verano, en el invierno, en la casa y para tirar un montón de facha. También estamos acá para Amanda, para decir que estamos haciendo qué cosa, el próximo bloque. Estamos cerrando el primer bloque. Así es. Y vamos a volver con el segundo en breves instantes.